Un camión con 30 toneladas de billetes venezolanos volcó el miércoles cerca de Asunción, obligando a la movilización de policías. El vehículo perdió el control por sobrepeso, según dijeron las autoridades. No hubo reportes de heridos, mientras que el dinero quedó esparcido en una cuneta. El papel moneda con denominaciones de 50 y 100 bolívares había sido incautado a un comerciante de armas en la frontera con Brasil y era transportado hacia el Banco Central de Paraguay. De haberse comercializado la totalidad de los billetes, la organización criminal habría obtenido 3 millones 500 mil dólares. El dinero podría haber ingresado por vía terrestre desde Brasil tras pasar por Colombia.